Muy contento nuevamente de estar en la selección y bueno, sabemos lo importante que son estos dos partidos el partido contra Bolivia, seguramente un rival difícil pero que nosotros debemos hacer nuestro trabajo que es conquistar los tres puntos Gracias a Dios después de la lesión que estuvo difícil gracias a Dios he retomado nuevamente la titularidad del Milan y bueno, estoy pasando por un buen momento para llegar aquí a la selección y aportar todo lo necesario para poder ganar Son partidos fundamentales y bueno, yo ya llevo bastante experiencia y seguramente aportaré bastante a la selección entonces, nada, estoy a disposición del grupo, del técnico y bueno, lo que él decía